Hola, me llamo Holgar, los estudiantes de la Facultad del Turismo y la Gestión de Autoridad de la Universidad de Faros presentan un video a los pacientes y enfermos de Corona Pairos en todo el mundo para alentarse y apoyarse bajo el título, ustedes pueden más Quédate en casa Hola, me llamo Yusuf, tienen ganas para hacer muchas casas como leer, bailar y enseñar lenguas nuevas Ustedes pueden más y resistan más Hola, me llamo Iránia, viva España Hola, me llamo Iránia, lamento que están pasando por este estado de salud Rezalimos mucho a ellos para estarse bien Ustedes pueden más y resisten más Hola, me llamo Nada y espero que se mejoren pronto Ustedes pueden más y resisten más El manto de las es faltas sonidos, aumenta su lejos Por sumarnos pronto, por favore, por favore Ustedes pueden más y resisten más Ustedes pueden más y resisten más Ustedes están más fuertes de Coronavirus Ustedes pueden más y resisten más Viva España Ustedes pueden más y resistencias Ustedes pueden más y resisten más Ustedes pueden más y resisten más